Tenemos un regalo para ella que se lo vamos a dar nosotros aquí y tenemos dos más para dos personas. Así que, por ahí les repartieron unas tarjetitas. Preparen sus celulares porque de eso se va a tratar. Si no tienen la tarjeta, bueno, se van a perder este regalo. Hoy vamos a regalarle por ahí a la quinceañera. Es un lindo álbum para doscientas fotografías. A ver, vamos a darle un fuerte aplauso. Y los demás pongan atención, saquen sus celulares. Fíjense cómo se llama Torinos Foto y Video porque la persona que se quiera ganar otro álbum, nomás traemos dos más. Va a ser algo chévere. Felicidades, fija. Felicidades y que cumplas muchos más. Que Dios te bendiga. Muy bien, estamos también grabando en vivo y a todo color. Así que, felicidades. Y, ahora sí, el primer regalo va a ser para la persona que se meta ahorita a Google Maps y ponga ahí Torinos Foto y Video. La persona que traiga esa información, que me lo traiga aquí, inmediatamente tiene su regalo. ¡Gracias! ¡Gracias!